Amigos de Entérate24 te contaremos las efemérides del 4 de junio. En 1502 Cristóbal Colón inicia su cuarto viaje a América. En 1515 en Roma el Papa León X prohíbe la impresión de libros no aprobados por la Inquisición. En 1675 en las cercanías de Londres el rey Carlos II ordena la construcción del Observatorio de Greenwich. En 2001 el Papa Juan Pablo II visita Grecia y pide perdón a los fieles ortodoxos por los abusos cometidos por la Iglesia Católica. En 2009 en Venezuela se produce un temblor de 5.5 grados en la escala de Richter y hoy se celebra el Día Internacional de los Bomberos y el Día de Star Wars. ¡Gracias!